Confirmó embarazo. ¡Vamos! Laura Uffal, ¿qué tenemos? Lo más difícil del casamiento de Nicole fue llegar. La verdad que muchos invitados... Sí, 65 kilómetros. 85 kilómetros. Y 22 no es una ruta, agarrás para la americana y llegás. Tenían que desviarse, muchos se perdieron, se pasaron kilómetros. Qué buena imagen. La conseguiste vos, Laura, ¿no? Sí, eso fue al principio cuando mostramos todo el lugar hermoso, Montechico, esa estancia divina que por primera vez se alquiló para este casamiento. Les costó llegar, finalmente llegaron, tenían que dejar los coches, caminar bastante. Recordemos que contamos que hubo gastos enormes como poner un piso sobre ese campo para poder entrar Nicole con un auto antiguo. Divina ella con ese vestido de adot increíble que ya va a contar Pochetta, pero bueno, mandar a hacer esa tela a España con un diseño fue una cosa en nude y blanco. Estaban combinados, ambos. No era absolutamente blanco. Sí. El vestido con ese cuello americano, bueno, hermosa, hermosa Nicole. Lo que vi me gustó a mí. Divina, ahora va a contar, Gustavo, su visión. Pero bueno, tenemos un montón de cosas, pero contamos finalmente que era difícil vestirse porque viste esos casamientos que empiezan de día. Le voy a preguntar a Gustavo también esto. Claro, y después terminan de noche. Porque si tenés un casamiento que tenés que estar a las 5 de la tarde, ¿qué te pone? ¿Te vas de largo de qué taco? Primero que a las 5 de la tarde todavía sí se considera, si arranca a las 5, todavía se considera como un cóctel. Si el evento arranca a las 18, ya se... O sea, la prenda, la tipología y todo, se piensa en un suaret, en una prenda más de noche. Después de todas las fotografías, videos y demás, y el contenido más específico, que es lo que más sucede en una boda, 15 años de evento, sucede más de noche y uno queda descontextualizado a eso. Sí, claro. Pero para mí el equipo de Laurencio, Thiago y Omas lo resolvieron tremendamente bien. Primero, contarles que hicieron 18 vestidos. Vestidos, que es un montón. Porque vistieron a Nicole, que le hicieron 12, puso solo uno. Sí. Después, a la abuela de Nicole. A la abuela de Nicole. A Yeye y a Clara, hermanas por parte de madre y de padre. A las damas de honor. A las 12, a las honores. Todas en verde, claro, pero con distintos diseños, cada una, según su cuerpo. Y a las tres chicas, con los mismos colores que la mamá. Sí, rosa y nude. Y contar que el vestido de Nicole tiene una historia tremenda, porque ellos también dibujaron la tela. La mandaron a hacer a España, como dice... Muy linda. O sea, Laurencio hizo el dibujo del diseño. Y el bordado es de hilos blancos, of guay, lo que se puede ver ahí. Y tiene dos colas. Y el velo, que esa parte a mí me parece espectacular. Muy bueno. Estaba viendo... Tiene seis metros, chicos. Es enorme. Es enorme. Hablé con Laurencio y me pareció lindo el gesto de Nicole, porque dice que ella tenía pensado un vestido, lo tenía en la cabeza. Y hacía mucho tiempo le había dicho a Laurencio, cuando me case, vos me vas a hacer el vestido. Y le llamó a Laurencio para que le haga ese vestido soñado. ¿Quién se acordó? Es un buen gesto porque no lo hacen todas, ¿no? Por parte de la familia de Ursera, la mamá, que es un personaje muy importante de la fiesta, además pagaron muchísimo los gastos y lo demás, llevó un vestido importado, comprado en España, y la hermana de Carolina Herrera. O sea, ellas eligieron vestidos exageros. La madre no paró de llorar en la ceremonia. La madre de Manuel no paró de llorar y ahí confirma... La mamá es la que está de rojo, chicos. Sí, la de rojo. ¿Cómo está? ¿Cómo la ves a la mamá? La verdad que me parecen todos muy espectaculares. La boda tenía... No sé si vieron la parte de las mesas. Era como todo pensado para la fotografía. Ramiro Orsuada. Espectacular. Espectacular el tono. Para mí, los vestidos de todo, el maquillaje, el pelo, el alto del cuello del vestido de Nicole, que en las fotos para la mesa está pensado. A mí me pareció espectacular. Y después de todo eso, hacía frío y se pone la campanita de jean. Sí, que esa parte como que la trachea. Pero estaba intervenida, tenía onda la campanita. Pero estaba pensada. Sí, se usa mucho. Se paga el chico. Steffi es una de sus mejores amigas. Y ellas hicieron el diseño juntas. La verdad que Steffi es una genia lo que hace. Pero eso lo tenés que hablar con el diseñador, ¿no? Por ejemplo, vos haces el vestido. Te digo, mira, va a refrescar. ¿Está bien que me ponga una camperita? Sí, generalmente todo eso se habla para mí. Esto es una opinión. Esto sí, yo lo hablé con Tiago. Todo lo que les dije anteriormente, sí. Porque le conté que veníamos y me contó toda esta interna. Que tiene hasta los vestidos de las niñas, hasta de las 12 damas, es el mismo tela, pero distinto diseño para cada uno. Claro, claro. Lauro, yo... No, real, chicos, es una mini colección. Dijo que tres meses de trabajo. Solamente el vestido de Nicole, tres meses de trabajo. Qué barco. No, no, tremendo. Y con bordadoras, una cosa impresionante. Felicitaciones porque muy bueno. No le faltó nada a este culebrón. Nada. Y un casamiento. O sea, la vida entera de Nicole creo que es como para hacer una novela o una serie. Sí, desde que empezó como lo dice, ¿no? Desde que empezó, con esa madre que la obligaba a laburar, después que se casó, se separó, se conoce con Cubero, todos imaginaban, bueno, esta es la historia de amor para toda la vida. No, ella se enamoró de otro, lo dejó ella, llorando en televisión, se le va a una hija. Moyano en su momento también. Peleada con la hermana también. La tercera es la vencida. Nacho Herrero, Cubero, ya Ursera, con este casamiento millonario. ¡Ay, no! Porque ya lo merece y además ahora con, bueno, con el embarazo que viene, está contenta. Y un casamiento que salió mucho dinero. Igual me parece que lo que habla es que ella cree en el amor. ¿Qué dijiste? Porque con los tres se casó, se casó de blanco. 500, perdóname. No, va a salir 500 millones de dólares. ¿Cómo va a salir 500 millones de dólares? Chicos, no digan barbaridades. No te escuché. 500 millones de dólares. ¿Cómo va a costar 500 millones de dólares? No, me fui un poco para mi habla. 500 millones serán. No, a lo mejor es 500 millones de pesos, ¿puede ser? El pelotudo se va. Yo quiero agregar algo. Bueno, esto se evita, querido. Yo quiero agregar algo. Yo soy un periodista con muchísima credibilidad. Sí. Quiero hablar a favor de Nicole. He trabajado con ella. Es una divina. Es un amor. La gente la ve fría, rara. Nicole es una excelente persona. Me encanta que siempre soy lo mismo de Nicole. Estoy a favor de ella. Es verdad. Y tuvo un karma con su madre, ahora con su hija. Es una buena chica y la gente no la percibe así. Hay gente que parece divina y no lo es. Nicole es divina. De quién estará hablando. Bueno, volver también. Creo lo mismo. Pero también, digo, pero ella cree en el amor. Es una chica que de verdad las tres veces se casó de blanco. Totalmente. Confía. Crece en el amor, se entrega. Sueña con una familia. Sueña con una familia. Sueña con una familia. La va a tener alcohol. La tiene. ¡Ese era más! Todo lo que ha pasado con Cala Biciconte, con Fabián Cubero, que ha estado en el ojo de la tormenta, esa denuncia de la que... Claro, porque a pesar de que están separados, esta familia no solamente sigue unida por las hijas, sino por los escándalos. Claro, porque hay demasiado escándalo y es una historia de nunca acabar. Todos los años es cada vez peor. Horrible. Se mete el tema también de la hija, de todo lo que está pasando alrededor. Pero que la terminen de una vez. No termina más. Que la terminen por las hijas. Lo que pasa es que sirve, sirve económicamente, escanjes, sponsor, pero que la termine, ya está. Yo creo que no hay manera que ellos dos puedan solucionar los problemas. Tienen 12 causas. 12 causas, Nicole y Cubero. Más tarde, las restricciones, la cuota alimentaria, que en vez es fundamental, después que Cubero le inicia a Nicole también por el tema de Indiana, cuando Nicole, a ver, dice, bueno, Indiana vive conmigo, hay que pagar. Y sobre todo las cautelares. ¿Sabes lo que es? Cari, te voy a preguntar algo. Y ahora después del acercamiento que tuvo Indiana con la madre en el casamiento, ¿ya está todo bien nuevamente? A ver, la relación va, viste, paso a paso. No es que ya estamos a full, devueltos. O sea, recuperaron el vínculo que en un momento estaba cortado. Y sé que es una relación que Nicole quiere cuidar, pero eso siguen viendo. Lo importante es eso, es que hayan retomado el contacto. Y creo que el tema del nuevo embarazo de Nicole también las coloca, las dos, en otra instancia también, así como está enloquecida las chicas con el hijo de Mica Biciconte, que es su hermanito también, lo van a estar también con el posible hermano. El 24 la pasaron con el padre. Sí. Porque yo vi fotos de Nicole que estaban con los suegros y las cancitas, se ve que esta familia, la verdad que estaba... Sí. Y se supone que fin de año la van a pasar con... Con ellos. Con ellos. Sí. Sí, sí, sí. Me encanta. Así que le mandamos un beso a toda la familia, que sea con muchísima salud, como decían nuestras...